Lo que yo voy a hacer es trazar una paralela a dicha base de ese, pero de tal manera que divida de repente la mayor cantidad de regiones posibles. Si yo paso por L solamente dividirá dos regiones nada más, entonces si yo paso un poquito más arriba de L, ahí sí ya la recta paralela va a dividir a más de obviamente dos regiones, va a dividir a tres regiones y eso es de repente lo más importante para nosotros. Entonces iremos progresar, esa recta es paralela a la base, de tal manera que dividió a estas tres regiones, a la región ALM, MLM y MNB. ¿Estás puesto? Y a la hora de dividir esas regiones va a formar ciertos triángulos pequeños que tú ves, acá que sería A, B y C. Ah, ya, profesor, entonces estamos viendo que está dividiendo esa región y está formando nuevos triángulos. Claro, entonces vamos a ver nosotros cuáles deberían ser esos triángulos o cómo se llamarían esos triángulos. Profe, los triángulos que se están formando definitivamente son A, B y C. Entonces, hasta ahorita montamos tres triángulos simples formados por una sola letra nada más. Eh, profe, pero también si yo cuento B, C sería todo eso un solo triángulo. Ah, también inteligente. Seríamos entonces B, C. Profe, pero también con esta porción de arriba y las dos chiquitas formaría también un solo triángulo y que es adicional porque antes de la recta no existía ese triángulo. Ah, ya, entonces vamos a ponerle a esta letra la letra D. Entonces decimos B, C, D, forma también otra triángulo. Profe, ¿qué más? Este, bueno, ¿qué más? Esa sería un profe. A, D, no, A, D ya existía, ese es el triángulo A, M, L y ese triángulo ya existía antes de la recta. Por eso nos vamos a poner por poner, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, triángulo de una letra, de dos letras y de tres letras. De una letra serían tres. De dos letras sería uno y de tres letras sería uno. Sumando todo eso te daría cinco triángulos como máximos obtenidos por nosotros. La D, 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 D. M, L, L, L y, D, 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 D.